Un cocodrilo embalsamado, imprescindible en cualquier farmacia medieval que se preciara. Por aquel entonces, todo lo exótico se consideraba un remedio. También en la farmacia municipal de Tallinn, donde desde 1422 hasta hoy en día se siguen vendiendo medicamentos frente al ayuntamiento. Y en el museo de al lado, Birgitta Larnitz explica a los turistas de Tallinn y Zaremaa todo lo que en aquella época elaboraba el boticario. Se quemaban espinas de erizo y se ahumaban, pues se creía que su humo purificaba el aura de la casa y la protegía de enfermedades. Era una especie de incienso de erizo. Y también utilizaban la orina del erizo como colirio. No necesito precisamente la orina de nadie en mis ojos. Se colgaban del techo sapos disecados para ahuyentar la peste y se creía que el aceite de lombriz fortalecía el sistema inmunológico. En el sótano del museo, Birgitta explica la astuta estrategia de los farmacéuticos de la época. En cuanto un cliente ponía el pie en la tienda, le ofrecían un fuerte vino tinto con especias. Eso ayudaba a levantar el ánimo y a aflojar la lengua. El cliente se relajaba, hablaba de sus preocupaciones y terminaba con ganas de comprar. Ideal para el farmacéutico y la venta de medicamentos. Sabe como el oporto o el vino especiado caliente. Quienes no estén tan familiarizados con un ungüento de víbora o la sangre de murciélago pueden comprar fármacos actuales en la sala junto al museo, pero en la farmacia municipal de Tallinn aún se vende un antiguo remedio, el mazapán. El mazapán mejora el estado de ánimo y es bueno para el mal de amores. Y si se dosifica con prudencia, es inofensivo. 600 años de conocimientos farmacéuticos que en Tallinn siguen vivos.